Si tu supieras quererme como te quiero Y me soñaras igual como te espero Por mi darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprendería mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda y mira que es mi corazón Mira, 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 mira Mira, 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 mira Quítate la venda y mira que es mi corazón Mira, 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 quítate de frente Mira, quítate la venda y mira que es mi corazón Aza, Aza Morena Ole, ole Morena Jesús, Jesús Si tú supieras quererme como te quiero Y me esperaras igual como te espero Olvidarías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la danda y mira que es mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente y mira Siéntate la venta y mira, que es mi corazón Mira, 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 mira de frente, mira Siéntate la venta y mira, que es mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira, que es mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira, que es mi corazón Mira, 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 mira Mira, mira, mírame de frente, mira Quítate la venta y mira, que es mi corazón Muchas gracias